¿Qué tal mi gente? Que siga el espectáculo y es que Ángel Cristo ha actualizado, es decir, lo que vamos a ver es totalmente nuevo. No es algo grabado de hace varias semanas y que se puso la semana pasada una parte y ahora vayamos a ver otra. Y es que, aparte de que hay algo grabado, que insisto, no lo sabemos si hay algo grabado, hay algo tan actualizado que es que incluso Ángel Cristo, en este avance que nos han dado de viernes, va a hablar del falserío de su madre, Bárbara Rey, acudiendo al tanatorio de su hermano, como dejando a entrever, lo que nos van a presentar esta noche supongo, dejándonos a entrever de que no fue una gran hermana de su hermano fallecido la semana pasada. Con lo cual, vamos a ver qué es lo que nos tiene que contar con respecto a lo que están haciendo tanto su madre como su hermana. Bárbara Rey, Sofía Cristo, Ángel Cristo Jr. ha comentado que están intentando desacreditarlo, que él como padre jamás habría hecho eso y incluso filtra un mensaje de su madre diciéndole no sabes dónde te has metido, te has metido, en plan amenaza. Vamos a ver ese tráiler, ese avance de lo que vamos a ver esta noche que, por supuesto, mañana tendréis resumido. He conseguido comprender cómo ha tenido el valor de presentarse en el tanatorio por la muerte de mi tío, sabiendo... No sé cómo ha tenido el valor de presentarse en el tanatorio de mi tío. ...yendo ella perfectamente las cosas que ha hecho. Sabiendo las cosas que ha hecho. Es un avance, nos están cebando, lo irá a contar esta noche. No sé lo que piensa Sofía sobre este tema. Yo como padre... Sobre este tema, no sé, dice que no sabe lo que piensa Sofía. Es decir, que con lo mal que se ha portado con su tío, no sabe cómo Sofía también protege tanto a su madre, ¿no? O la apoya. No lo entendería jamás. Él como padre no entendería jamás lo que ha hecho su madre, ¿no? Mi familia está hablando con todos los periodistas y todos los colaboradores, dándoles información que solamente podrían darle ellos. Vale, aquí deja claro la información que ya reveló así en la vida Sandra Barneda, diciendo que estaban filtrando información a compañeros de ella, periodistas de Así en la Vida, filtrándole por detrás a Bárbara Rey y Sofía Cristo para que se supiera cosas de él. Cosas que él acaba de decir aquí, esta noche lo explicará más abiertamente en The Viernes, cosas que solamente pueden saber ella. Es decir, son cosas que solo han vivido ella o saben ella. Con lo cual está clarísimo que eso que se ha filtrado lo están haciendo y corroborarían la información de Sandra Barneda de Así en la Vida. Están jugando muy sucio. No están contando la historia como es. Lo están contando como les conviene para que yo quede totalmente desacreditado. Vale, es decir, y además de que están hablando a las espaldas, están hablando cosas manipuladas para que él quede como el malo de la película. A ver, yo aquí no voy a juzgar quién es el malo de la película porque a mí me parecen todos al final lo mismo. Yo creo que los tres van a la televisión a vender sus vidas. Es con lo que han crecido ellos dos, Sofía y Ángel, y Bárbara Rey es lo que les ha enseñado. Con lo cual los tres han vivido de esto. No es nada novedoso, no es nada nuevo. Y evidentemente yo aquí no me voy a posicionar. Me puede parecer un acto feo de Bárbara Rey. Y en un momento dado, sí, de Sofía Cristo, también de Ángel Cristo. Por supuesto, al final que salga vendiendo la vida íntima y privada de su familia no me parece. Ahora, si entran en el juego la hermana y la madre, pues entonces tendremos que ver. Al final estamos ante lo mismo. Mi madre me ha escribido un mensaje. No sabes en dónde te has metido. Su madre le escribe un mensaje y le dice No sabes dónde te has metido. Yo eso lo veo una amenaza velada. No que le vaya a hacer nada, pero sí que... Bueno, ojito, cuidado con lo que estás haciendo. Sabiendo que te tengo calado, te estoy vigilando y puede que te caiga una demanda o es que ya no te voy a hablar más en la vida. O sea, ya no sabemos a qué se refiere. Qué acciones va a tomar. A lo mejor para ella el hecho de no volverle a hablar más en la vida para él es un dolor. No lo sé. Evidentemente él sabe que se expone a que puedan suceder este tipo de cosas. Es decir, si tú sales a la televisión a despotricar de tu madre, luego no pretenda que te abra los brazos. Sí, es tu madre, te puede perdonar todo lo que tú quieras, pero te estás arriesgando a... Bueno, y están hablando de 120.000 euros por esta exclusiva. Yo no sé si esto es verdad, porque es verdad que están apostando fuerte por este programa, pero yo no me esperaba que en un primer programa se gastasen, si es verdad, insisto, 120.000 euros en una exclusiva que no sabía si les iba a rentar. Porque bueno, ahora estamos viendo, si vemos tres o cuatro semanitas, que bueno, tienen una cuota de 1.200.000, 1.300.000 espectadores. Sí puedo llegar a entender que se gasten esas cantidades, porque al final haces la cuenta y te puede salir a renta. Pero mientras sí, mientras no, ostras, en fin, entiendo que la grande productora y que la propia media se haya también quizás, quizás apoyado económicamente para intentar traer una trama que incluso continúe, ¿no? Que de hecho, como veréis, esta noche va a continuar con este tráiler que acabamos de ver. Bueno, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Mañana más, a no ser que esta noche, que lo dudo, ¿no? Mejor mañana más tranquilito por la mañana. Comentaré lo más interesante de lo que vaya a contar esta noche, en de viernes, Ángel Cristo, sobre Bárbara Rey, Sofía Cristo y compañía. Mi gente, nos vemos mañana. Espero vuestros likes. Un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!